¿Cuáles son las cifras negativas? Termina, según el banco se está al menos 1.7%, estamos en recesión. ¿Perdón? Sí, sí, pero estamos creciendo. Este último trimestre se creció, Janelle. Los aumentos del sector público han aumentado incluso... Inclusive a niveles muchísimo más altos de los que teníamos en el año 2014. Yo creo que se ha manejado bastante bien la economía. ¿Qué ha pasado con los proveedores que no han pagado? Bueno, siempre vuelvo a recalcar, hemos pasado un momento difícil. Los aumentos del sector público han aumentado inclusive a niveles muchísimo más altos de los que teníamos en el año 2014. ¿Qué ha pasado con los proveedores que no han pagado? Bueno, siempre vuelvo a recalcar, hemos pasado un momento difícil. Y perdónenme, pero yo como digo una cosa, digo otra. Porque pues es como todo, si hay cosas que ni qué, tengo o no tengo razón.